Muy buenas tardes y bienvenidos al programa número 208 de Arte y Espectáculos. Tenemos un programa cargadito, así que comenzamos ya con nuestra primera entrevista. Durante la semana pude charlar con el artista paraguayo de 21 años, Alejandro Sebastián Dávalos, más conocido como Alestar. Él comenzó cantando en los colectivos, rapeando y ya está presentando su primer proyecto musical denominado Moda Faka. Charlamos con él y esto es lo que nos dijo. Alestar, bienvenido a Canal 13. Qué gusto poder estar con vos. La próxima ya sé que va a ser en vivo ahí en el set del canal. Seguramente, muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia por escuchar mi testimonio y por conocerme. Así es, bueno, tuviste un lanzamiento, estamos con un lanzamiento nuevo en las redes sociales de un videoclip. Pero antes que nada, también habíamos presentado hace cuestión de un mes, creo que fue, o quizás menos, tu lanzamiento a las plataformas digitales y también tu historia de que vos te subías a los colectivos a rapear, lo seguís haciendo, ya no tenés más tiempo, cambió tu vida. Y cambió un poquito realmente, ahora ya no tengo más tiempo para irme a los colectivos. Además de que empezó la cuarentena, también que dejamos de hacer eso porque el tema es que hay que cuidarse, hay que no se puede nomás estar en los colectivos así, porque yo tengo también mi familia, mis parientes que son de edad mayor, ahora no quiero contagiarles y todo eso. Y entonces traté de tranquilizarme y menos mal que me vino ahora esta posibilidad de poder estar con una productora tan grande y que me den un espacio donde yo pueda estar todo el día, pueda producir, pueda trabajar, pueda estar trabajando por mis videos, trabajando por mis audios, por las cosas que voy a lanzar más adelante. Y gracias a Dios no nos falta nada, estamos trabajando a futuro, todos los fines de semana tenemos rodaje de videoclips, tenemos todavía 10 videoclips por hacer, o sea, es decir, estamos haciendo 3 y son un montón de trabajo tenemos. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo fue para que empieces a trabajar con este equipo que estás trabajando ahora? Yo le conocí al productor, en otra productora donde yo estaba anteriormente, el productor que ahora trabaja con 99 y él me dijo que confíe en él y que todo va a suceder en el momento que tenga que ser y después la primera persona así que me habló, que yo así, wow, sentí así una intuición como que le tengo que hacer caso a él, ¿entendés? Y me dijo que no firme un contrato con nadie, que me quedé yo solo por las mías, ¿verdad? Y que siga haciendo mi música yo solo, ¿entendés? Como que yo era independiente. Y así también rechacé un par de contratos y me quedé tranquilizando, tranquilo, sabiendo que iba a llegar el momento, ¿verdad? Hasta que llegó el momento, empezó el año, yo estaba a mí bajón cuando empezó el año realmente, porque yo en 2020 yo quería reventar y fue como que un año que un montón de bajón, dejé de trabajar también en los Bondi, empecé a trabajar, me acuerdo, me corté mi rasta por primera vez, algún mes después perdí el trabajo también y fue un quilombo, pero bueno, fue un año que yo estaba esperando que sea muy bueno y como que bajó un poco bajón y el año 2021 fue cuando en enero me llama mi productor, yo estaba en Ciudad del Este y me dice que venga a Asunción Londres y estarme, ¿me entendés? Y así todo emocionado, ¿qué? Vine el día siguiente, o sea, febrero 2, vine a Asunción de vuelta y nos juntamos con la gente de la productora, me dijeron que preparé un álbum que haga lo más rápido posible porque necesitamos agilidad, necesitamos hacer en tres meses ya un álbum y había lanzado recién el álbum de Ana Mesa, que es mi amiga también, que es la esposa de mi reproductora este que me metió a mí también en la empresa, ¿verdad? Y estábamos súper contentos por el lanzamiento, ya estaba en gira de prensa, yo vi cómo se movían y me encantó, y dije, uh, yo quiero eso, y mi disco iba a ser el tercero en salir, pero como hice todo en un mes, yo hice todo en un mes, las pistas, las letras, casi todo fueron freestyle porque yo estaba emocionado, yo estaba inspirado y me salía así en un momento, re-flash, y salían los temas y las canciones de repente, y estábamos súper enfocados y ahora seguimos trabajando para eso, obviamente, y estamos con un grupo de trabajadoras también con Visor, que son los que se encargan de nuestras artes, nuestras imágenes, nos sacan fotos, nos hacen los videoclips, estamos trabajando a full por el material, por contenido, para darle a la gente, yo ya estoy también muy ansioso, ¿me entiendes? Quiero que vean todo, ya quiero que sepan lo que yo quiero expresarles, lo que yo quiero mostrarles también. Qué maravilla, se te nota tan contento, tan ilusionado, también tan agradecido, también, bueno, no todos tienen estas oportunidades, seguramente cuando vos te subías a los colectivos a rapear, ni te imaginaste que en algún momento iba a llegar esta oportunidad de tener, ¿verdad? Tu disco, un sello que esté también detrás acompañándote, un videoclip tan producido, gente también en las redes que te está siguiendo, que está pidiendo también materiales nuevos. Yo no me esperaba que pase tan rápido nomás, es como que yo hace años que yo soñaba con esto, yo soñaba con mi álbum, yo no te la mentí, yo soñé que podía hacer un álbum, pero soñé que me iba a tardar un año por ahí en hacer un álbum y que iba a hacer un momento súper épico, y fue como que empezó, se empezó a dar nomás ya, y empezamos a hacer y empezó a suceder todo, entendés, se lanzó, la gente empezó a aceptar súper bien, por suerte ahora, siendo la, cerrando la tercera semana, ya estamos teniendo súper buenos números en Spotify, estamos teniendo una gira de medios también muy buena, el recibimiento de la gente es súper agradable, la gente le gusta, por suerte lo que estamos haciendo, y eso es lo que es mano llena a nosotros, que todos hacemos con pasión y con el orgullo y con las ganas de que esto fluye, que esto suene, verdad, porque queremos también nosotros, como yo empecé tratando de vivir de la música desde abajo, desde el colectivo, desde, tratando de hacer lo que más me gusta, me gustaría también, tipo, subir un nivel más, entendés, y estar, tenemos ya una plataforma por donde necesitamos que el público también esté con nosotros para subir un nivel y que estemos explotando ya todo, verdad. Claro, o sea, también vos estás haciendo de productor, o sea, no solamente de compositor, de cantante, también sos tu productor y también estás trabajando con otras personas. Así mismo, todos hacemos todo, yo me produco, pero también compongo, y también compongo para mis amigos, y ellos me ayudan a mí a producir, y yo les ayudo a ellos con visuales, a veces que, por ejemplo, la fotógrafa estaba enferma esta semana, o sea, ayer tuvimos un rodaje para un video de Faye Santana, y yo me fui a hacer las fotos, les cubrí con el backstage, tipo, entre todos nos bancamos, todos somos un grupo que todos hacemos algo, todos nos apoyamos entre todos, eso es lo bueno que nosotros tenemos, y gracias a Dios también que nos unió a todos en un mismo equipo y nos puso en un equipo súper creyente donde nos despertábamos, y a las 7 de la mañana tenemos un mensaje de la cabeza del grupo ahí, una biblia prácticamente, y leemos todo, y conversamos desde la mañana, estamos así con buena mentalidad, enfocados, tratando de crear algo nuevo, decir algunas ideas, tratando de ser prácticos, de optimizar todos los recursos, 100% prendidos estamos. Qué maravilla, me encanta. Bueno, y hablamos un poquito de este último lanzamiento, de este videoclip que ya está disponible en la web, es el que me contabas que grabaron recién, o es otro, ¿de qué canciones? Es un videoclip que grabamos también hace una semana atrás, en un estudio súper enorme, con Fondo Infinito, y realmente yo estuve encantado, montamos dos escenarios, el video está explosivo, es un reggaetón que explota, el video es de Mala Influencia, ¿verdad? El cuarto tema del álbum, y está bueno, fue un súper trabajo que hicimos, fue también un día de trabajo súper cansador, pero que al final y al cabo sacamos muchísimas tomas, y sacamos las mejores otra vez para que sean en el clip, que tenga que ser, en el lugar que tenga que ser, y terminamos de editar, ya se lanzó el viernes, y gracias a Dios ya estamos arriba también con ese tema, y próximamente vamos a lanzar más videos también. Fantástico, bueno, gracias por tu tiempo, por tu buena onda, por tu energía, te deseo muchos éxitos, lo mejor del mundo, y vamos a estar también pendientes de tus redes sociales, para poder enterarnos de los próximos lanzamientos. Así mismo, le invito a la gente también que me siga, en Instagram como arroba modafoca, y en YouTube que se suscriban a mi canal, en Alestar MFK. Así es, muchísimas gracias, éxitos, que te vaya súper bien, que seguro te va a ir. Vale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, en serio, gracias. Gracias. Nos vemos. Momento ahora a ir a la pausa, pero antes vamos a disfrutar, por lo menos de una partecita del tráiler de la serie Loki, que llegará próximamente, en realidad ya, el 9 de junio, va a llegar a Disney+. Vamos entonces a verlo aquí. Loki, Loki. ¿Cómo le ha visto aquí? No, 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 no. No sé, no sé, no, no sé, el tiempo es diferente aquí en el TVA. ¿Qué es eso? Te vas a ir. Así que eres parte de la TVA's corajeosa y dedicada trabajo de trabajo. Sí. Te vas a hacer por los tiempos. Sí. Para proteger la línea sagrada de la línea del tráiler. Correcto. Es que lucro. La idea que tu chico decides que la fecha de trillones de personas en todo el mundo a la behestad de tres... ...pacelizas. Sí, es raro. Es absurdo. ¿Sabes que no te gusta hablar?